Muy buenas amiguetes ojerosos, sábado 22 de abril. Hoy tenemos cuatro partidos de playoffs, así que repasamos la jornada de ayer y luego las previas. Pues empezamos por este Atlanta-Boston donde ayer los Hawks ganaron. Y es cierto que ayer Trey Young, sobre todo ese último cuarto que fue bastante bueno personalmente para él, consiguen esta victoria para darle un poco de especias, para salpimentar un poco esta eliminatoria. Dos años después aparece Trey Young en unos playoffs. Dos años después. No está mal. Bueno, después de que se le llamara encima, sobrevalorado. Así que yo creo que respondió un poco a esas críticas. No está mal, como dices, oye, pues al menos un partido han ganado y veremos si el siguiente en casa, pues no meten incluso más emoción todavía. Sí, sí, podrían empatar la eliminatoria. Así que veremos si Boston reacciona o no. Luego, Nueva York, Cleveland, unos primeros compases de partido malísimos en cuanto a tiro, todos fallando. Y realmente este partido para mí acaba así porque Cleveland en el primer cuarto no mete los tiros que tiene. Porque tuvo muchísimas oportunidades y si llega a encajar esos tiros abiertos que normalmente deberían haber entrado, el primer cuarto no hubiese acabado 17-17 como acaba. Si no hubiese acabado 30-17 a favor de Cleveland. 32 puntos en los Caps al descanso. Tremendo. Ahí está. Es que el marcador era una barbaridad y además si a eso le sumas las 21 pérdidas que sumaron los Caps en el partido, pues ves que no fue un encuentro bueno de Cleveland. Además, esos puntos que consiguió Nueva York de manera fácil, sobre todo en la primera parte también, vino a raíz de esas pérdidas. Era sobre todo que robaba a lo mejor Barrett, acababa el aro y tal. No fue un buen partido de Cleveland. O sea, 80 puntos en una notación muy bajita. Así que los Knicks se adelantan en la serie. Y luego unos que llevan la marcheta o la marcha directa, ¿no? Son los Knuggets. Un 3-0 a estos Wolves. Esto parece que está rematado, ¿eh? Sí, parecía el primer partido que era tema de cansancio, pero es que son mucho mejores. Ayer hizo Jokic triple doble, casi metiendo... 20-11-12, correcto. Son los Knuggets, los de ayer fueron los Knuggets de la temporada, ¿no? Que hacen... Sí. Tienen muchísimo acierto en el tiro y destrozan al rival, ¿no? Desgraciadamente para Minnesota parece que esto ha tocado a su fin. ¡Bang! ¡Bang! ¡It's good! ¡Win the game at the buzzer! Y empezamos esta jornada en el Barclays Center. Cuarto partido entre Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Os cuento un poquito. Primer partido 121-100 a favor de Brooklyn. El segundo 96-84... Perdón, a favor de Philadelphia, perdón. El segundo igual 96-84 a favor de Philadelphia. Y el último 102-97 ya en Brooklyn a favor de los Sixers. Este partido, bueno, recordaremos que por expulsiones, errores arbitrales para mí que acaban... Voy a lo llamó directamente un robo a los Nets. A mí casi que también me lo pareció. Fue el partido que podrían haber ganado los Nets. Veremos si hoy, con la baja de Joel Embiid, pueden aprovechar los Nets para conseguir al menos una victoria, ¿no? En esta eliminatoria. Pero es que esa carga de minutos que están teniendo los Nets a día de hoy... Espero que pueda pasar algún tipo de factura, ¿no? No es normal que estén jugando tantos minutos. El último partido vemos 44 minutos de Johnson, 43 de Bridges, 42 de Dewey y así estaba siendo a lo largo de toda la eliminatoria. Eso sí, vimos al menos jugadores diferentes de ese banquillo, como Sharp y Thomas, sobre todo este último Thomas, pero no los vimos con una continuidad suficiente como para ver si pueden aportar algo. Y el banquillo para mí sigue siendo un problema de estos Nets. Y si no te funciona y sigues probando lo mismo y no das continuidad y tal y cual, pues es que vas a acabar dependiendo al final de lo que puedan hacer. Pues eso, los Johnson, Bridges, Claxton y Dingwiddie necesitan otro partido igual que el anterior en el ataque para ganar. Y claro, y que también que los Sixers se queden en esas anotaciones en torno a 100. ¿Por qué digo esto? Porque Johnson se fue hasta los 17 puntos, Bridges hizo 26, Claxton 18, Dingwiddie 20. Necesitan que estos cuatro superen prácticamente los 20 puntos para poder ganar a Filadelfia por las pocas alternativas que estoy diciendo que no hay. En el banquillo. Esta noche Claxton liberado. Yo creo que este tercer partido es el único encuentro que hemos visto un poco más agresivo porque los primeros partidos creo que el primero hace 5 puntos, el segundo no llega a notar. Y este último se va a estar los 18 puntos. Hoy que no va a estar Joel Embiid veremos lo que puede aportar Nicolás Claxton en los aros sobre todo. Porque fijaos, el primer partido 10, 6, el primer partido 10, el segundo 6, el tercero 4 rebotes. Un tío que está promediando prácticamente 10 rebotes por encuentro. Pues esta noche espero que el dominio en los tableros sea para Nicolás Claxton. Y lo necesitan los Nets si quieren ganar. Otra cosita que me parece muy interesante es que los Sixers no han sacado provecho de la línea de tiros libres. Que es algo que hemos visto que saben hacer muy muy bien. Y es que desde el primero hasta el tercer partido que han jugado, el primer encuentro los Nets cometen 25 faltas, 15 en el segundo y 13 en el último. Están sabiendo muy bien cuándo meter la mano, cuándo hacer falta, cuándo no hacer falta. Y los Sixers no están yendo recurrentemente a la línea de tiros libres. Algo que es una fuente de puntos de los Sixers muy muy importante. Así que sigan defendiendo de esta manera. Los Sixers pues sin relajación atrás. Es que lo estamos viendo que algunas rachas que conseguían los Nets hacían que realmente peligrarse tu victoria. Y luego fue Maxi. Esa relajación atrás y esas rachas de Maxi es lo que hacen lo bueno y lo humano de los Sixers ahora mismo. Se están salvando por esas buenas rachas de Maxi en anotación. Pero claro, también se están dejando llevar mucho cuando los Nets entran en buena dinámica. ¿Cómo hacer esto? ¿Vamos a pararlo con faltas? ¿Vamos a pararlo con buena defensa? Yo creo que pueden defender mejor estos Sixers. Y sin Embiid no perder la gordura. Que no entremos en los piques que vimos el otro día. Que Embiid se le va un poco la cabeza y demás. Estar ganando 0-3 esta eliminatoria. Lo único que tienes que hacer es no meter la pata en el partido y ganar sin ningún problema. Y es que este dato los tengo que seguir poniendo porque es que sigue siendo así. Esto ya es la suma de todos los puntos en segundas oportunidades que han conseguido ambos equipos. Los Sixers en los tres partidos han conseguido 55 puntos en segundas oportunidades y los Nets 12. Por lo que digo de Claxton, por lo que digo de Embiid, hoy no está Joel, hoy está Nicolás Claxton. Esto debería cambiar. Por eso veo este partido muy, muy igualado. Me cuesta ver a los Nets ganando el encuentro porque aún así los Sixers son un equipo muy bueno y tienen mucha más calidad que los Nets. Tienen un muy buen récord sin Embiid también los Sixers esta temporada. Los partidos que no ha jugado Embiid, la mayoría los ganan. Claro, y ya es que no es solo eso, sino que estamos viendo que en el primer partido aparecieron los Maxi y los Harris. Harden también puede venir. Es que hay muchas alternativas en Philadelphia como para ganar y les interesa cerrar este eliminatorio a lo que es posible. Así que yo les doy ese 55%. Y me voy hasta el Crypto.com Arena, cuarto partido de la serie entre Los Ángeles Clippers y Fenix Sands. El primero lo ganaron los Clippers en Fenix, 115-110. Los dos siguientes han sido para los Sands, 123-109, también en Fenix. Y el primer encuentro en Los Ángeles, 124-129 para Fenix, ya sin Kawhi Leonard. ¿Qué significa esto? Que recuperaron el factor cancha en el partido de hace dos noches. Los Fenix Sands, otra vez la sartén por el mango para ellos con un Booker súper desatado. Aprovechando, lo dijeron luego en las declaraciones a la prensa, Durant, él mismo lo reconoce, era como el señuelo. Y Booker desatado está promediando más de 36 puntos por partido. En los dos últimos ha hecho 38 y 45. Mucho acierto, porcentajes de acierto de Los Ángeles en los dos últimos encuentros cercanos al... Bueno, o sea, superando el 50, claramente, Booker, ¿no? Durant también. Y es que esto es muy importante para ellos. Creo que va a ser un poco lo mismo, ¿eh? Porque Durant está mejor defendido y Booker quizás está encontrando más facilidades en esos emparejamientos con Gordon o con Norman Powell, como va a ser otra vez esta noche. ¿Qué problemas tienen los Sands? El cansancio acumulado. Es que me he ido a los números de Durant en cuanto a minutos y ha jugado ya 111 minutos. Ha participado a 111 minutos en los últimos seis días. Es que es una barbaridad. Me parece una barbaridad. Yo creo que esto al final lo tienen que acusar. Bueno, cuidado porque estamos viendo a muchas estrellas caer. El propio Kawhi Leonard en los Clippers, en vida ahora con los Philadelphia 76ers. No sé. Al final tiene que tirar de él porque no se fía nada del banquillo. En los dos últimos partidos ha usado algo más a esa segunda unidad, pero no más allá de 10, 11 minutos lo que pueda parecer un billombo, ¿no? Veremos hoy si lo acusan. Y luego algo que están haciendo bien es que está muy compensado el tema de pérdidas de balón y rebote, ¿no? En los dos últimos partidos en el rebote, en todos los partidos las pérdidas, es clave para mí el rebote en este partido. En el último encuentro incluso capturan 15 rebotes ofensivos. No creo que vaya a ser eso lo que vaya a pasar, pero estamos viendo a un Aiton bastante más metido, bastante más protagonista y esto es importante para ellos. Por parte de los Clippers, están malditos en playoffs. Como he dicho, Kawhi Leonard lesionado la rodilla, jugó ya el segundo partido infiltrado, el tercero ya no pudo participar, hoy tampoco va a estar. Es que les ha mirado un tuerto en este momento, ¿eh? De los playoffs, no sé si llevan ya tres años con la misma cantinela. Otra vez Norman Powell titular en el partido anterior, se fue hasta los 42 puntos. No es que lanzara demasiado, tanto Westbrook como Powell lanzan 23 veces. Westbrook acabó con 30 puntos. Norman Powell con 42, un lanzador súper contrastado, sobre todo desde la línea de tres. es súper, súper fiable y puede marcar las diferencias esta noche. Otra vez, Tyrell lo ha mentalizado a Russell Westbrook para ser la estrella. Lo ha dicho, es el que les puede hacer ganar la eliminatoria. Si está bien, puede cambiar las cosas, favorable para los Ángeles Clippers. Yo siempre digo, lo que te da, te lo quita, ¿no? Las pérdidas de balón es claramente el gran lastre que tiene Russell Westbrook, pero él juega así y al final es como lo necesitas. Principal cosa que tiene que hacer Clippers para llevarse el partido esta noche, creo que lo van a hacer. 123 y 129 puntos encajados en los dos últimos partidos. Me parecen muchísimos y más cuando tienes enfrente a dos de los jugadores que mejor y más anotan de la NBA que son Kevin Durant y Devin Booker. Si tú no rebajas esta sangría de puntos en un final apretado, lo más seguro es que termines perdiendo el partido. Así que hoy quiero ver esos Clippers versión menos de 110 puntos para tratar de llevárselo y ser mucho más agresivos a la hora de hacer faltas. Estás viendo, como he dicho, que están jugando muchísimos minutos tanto Durant como Booker como Chris Paul. Atácales, provoca faltas, que tengan que salir del partido. El otro día hace Clippers 31 faltas por solo 18 de los Sands. Es que Kevin Durant se va a su casa con cero faltas. Atácale, usa Zubats. Esa superioridad que puede tener en el cuerpo a cuerpo. A ver si Tyron Luce da un poco cuenta de esto, pero creo que va a ser importante. Yo espero reacción de los Clippers. Espero una mejor defensa. Confío en Russell Westbrook, pese a todo. También confío en Norman Powell. Y espero eso, que sean un pelín más agresivos. Son muy buenos los Sands, pero ese cansancio deberían acusarlo y por eso doy favoritos a los locales. Y nos vamos hasta Miami, donde los Heat reciben a Milwaukee Bucks, lo que será el tercer partido de esta eliminatoria. Os pongo un poquito en antecedentes, uno a uno esta serie. El primer partido ganan los Heat 130-117. El segundo encuentro 138-122. Partido en el que Milwaukee pasa un poquito el rodillo sin Giannis Antetokounmpo, el cual seguimos esperando, porque a esta hora sigue siendo duda por esos problemas en la espalda. Yo estoy haciendo la previa pensando en que no va a jugar. Ahora, desde ese partido de la semana pasada, perdón, de la semana pasada, el partido anterior, vimos cómo los Bucks, gracias a ese ritmo alto, a ese volumen alto de tiros, ese acierto en el triple, con 25 triples anotados, consiguieron pasar por encima de Miami Heat. Y creo que es una fórmula secreta que les puede servir mucho para ganar a Miami estos partidos que quedan si Miami no pone remedio en el aspecto defensivo. Otro día más, hay que destacar al amigo Holiday, porque sabemos que cuando no está Giannis Antetokounmpo, es el segundo de a bordo que se convierte en capitán. Lo volvimos a ver, 24 puntos el otro día, el mejor más o menos sobre la pista de su equipo, 11 asistencias, 5 rebotes, siendo importante y organizando a la gente en defensa, y luego dando mucho el callo en ataque. Por lo tanto, hoy, en caso de que no juegue Giannis, veremos que los que más asuman serán Middleton y Holiday en ataque, pero yo, la verdad, casi que me fío más que de Holiday. Es el tipo que siempre está cuando lo necesitas. La misma estrategia para hoy, pues yo creo que hay que seguir apostando por ello. ¿Por qué? Porque que Portis se tire los tiros que le lleguen y haciendo hincapié cerca del aro. El otro día acaba con un 13 puntos, 15 rebotes. Entonces, Brook López pegándose con Bama de Bayo, que es lo que me sorprende, es que este defensor, este jugador de los hits, Bama de Bayo, no esté siendo un poquito más agresivo, porque Brook López el otro día te mete 25 puntos. Pues yo creo que esa rapidez, que todos los jugadores intenten muchos tiros, que Miami no sepa muy bien en quién centrar la defensa, y todos puedan anotar, es la gran virtud de Milwaukee Bucks a día de hoy. Y creo que tienen que seguir intentándolo. Así que esta noche espero que los Bucks, si juegan sin Giannis, y si juega Giannis creo que también, tengan mucha velocidad, intenten muchísimos tiros, corran mucho tanto el balance ofensivo como el balance defensivo, como el contraataque. Y es la fórmula que tienen que usar esta noche para irse a esas grandes anotaciones en las cuales Miami no está tan cómodo. Por eso digo que los hits sin defensa no ganarán. Y es así, en un ritmo de partido alto, a muchos puntos, sí que es cierto que Miami les hizo el primer partido 130 puntos a los Bucks, pero es que tú encajas 140 el segundo, o sea, 138, casi 140 puntos el otro día. Y a esas anotaciones no veo a Miami capaz de llegar a día de hoy. Por lo tanto, ¿es complicado defender con un quinteto, con Robinson y Strasse ahí? Pues sí es complicado, pero no es imposible. Si aseguras bien, por ejemplo, las alas simplemente con Robinson y Strasse, o si intentas molestar las alas y das la importancia de la zona o del perímetro de la zona de creación a Butler, a Vincent y a De Bayo, pues es otra cosa. Veremos, después eso tiene que organizar un poquito la defensa, porque si no, no van a ganar. O si no, como pongo en la última clave, en caso de que no puedas defenderlos como tal, intenta frenar el ritmo y esos contraataques que vimos en el último partido que eran letales. O sea, en cuanto Milwaukee salía a correr, Miami era incapaz de frenarlos de una manera u otra. ¿Cómo lo frenas? ¿Con faltas? No lo sé, ¿Con tiempos muertos? No lo sé cómo lo puedes frenar, la verdad, porque frenar la ofensiva de Milwaukee Bucks es complicado, pero hay que buscar un plan. La noche de Jimmy, es que esto me ha acordado que el año pasado contra Filadrezia, o sea, perdón, contra Atlanta Hawks, vimos un partido de Jimmy Butler de 45 puntos, que fue una maravilla. Y me he preguntado hoy, ¿por qué no vamos a volver a ver una actuación de estas de Jimmy Butler espectacular? Pues, la alternativa a no poder frenar la ofensiva de los Bucks pasa por un partido de 45 puntos de Jimmy Butler. No sé si será capaz realmente. Yo lo que creo, que hoy sí que va a tener una de sus actuaciones protagonistas, o sea, sí que va a ser un tipo que meta muchos puntos, que esté muy agresivo porque sabe que necesitan ganar este primer partido para dar un golpe sobre la mesa si quieren pelear por la serie, por supuesto. Y terminando con el banquillo involucrado, es que el último partido los vimos. Es cierto que jugaron muchos minutos por el tema de la paliza, pero bueno, Martín bien, no la adipo también, ese tipo de, o sea, Kevin lo jugó muy, muy poquito, pero tienen banquillo. Lo que hay que ver es cuándo sacarlos y con quién emparejarlos todo el rato. O sea, tienen que buscar expulsa el momento en el que saque el mayor partido a ese banquillo. Así que, lo que pasa es que Miami para mí se tiene que dar, pues eso, de que Jimmy esté muy bien, que consiga más o menos frenar un poquito el ritmo de los Bucks y que el banquillo esté involucrado. Tienen que darse muchas cosas para que los hit dan que puede pasar, por supuesto, pero a día de hoy veo que el ritmo ofensivo de Milwaukee es complicado frenarlo, así que por eso le doy ese ligero favoritismo. Y cerramos la jornada también en elcripto.com arena, pero a las 4 de la mañana, tercer partido de la serie entre Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies. 1-1 de momento, el primer encuentro golpearon los Lakers, 112-128 Memphis, el segundo encuentro se lo llevaron los Grizzlies, 103-93, sin ya Morant, que hoy podría volver porque ya lo ha dicho Tyler Jenkins, que entrenó con normalidad, ha hecho el entrenamiento completo, así que yo, ha pasado de dudoso a cuestionable y yo espero que esta noche ya Morant regrese al quinteto en el día en que la misión para los Grizzlies en estos 2-3 próximos días en Los Ángeles es ganar uno. Con que ganen uno recuperaría un factor cancha y creo que van a ir un poco a eso, y van a tantear un poco creo que el terreno, veremos. La defensa centrada en Davis es lo que estamos viendo en los dos partidos muy claramente, Davis empieza bien, pero luego poco a poco lo van nublando, es muy difícil para él hacer canastas, esos dos contra uno continuos creo que están haciéndolo de manera muy inteligente, empieza la defensa con Tillman, si Tillman no se carga de faltas, continúa él hasta que ya hace dos o tres faltitas y aparece ya Jaren Jackson, creo que está haciéndolo de manera súper inteligente y está nublándolo, hoy espero lo mismo porque es que es lo que hemos visto en los dos partidos, luego Davis es diferencial, ahora hablaré, pero vamos, en principio creo que los Grizzlies tienen que mantener en defensa, este mismo sello, simplemente ir a por Anthony Davis y luego un poco a ver cómo tapamos a los demás, sobre todo desde el triple, un nivel alto de agresividad, es que este equipo muerde, en ese segundo partido fue brutal, se dejan llevar en los últimos minutos del último cuarto del primer partido, pero en el segundo encuentro cambiaron el chip y es tremendo cómo muerden, cómo presionan, a ver si muestran esa misma intensidad en visita que en casa, los Grizzlies son un equipo muy malo en visita en temporada regular, cambian mucho, pero estos son playoffs y yo espero que mantengan, que mantengan ese nivel alto de agresividad, sobre todo el señor Dylan Brooks, Dylan Brooks, la que has liado, ahora hablo de lo de LeBron James, pero creo que hoy él va a convertirse en el blanco, pero además de los aficionados y además porque él quiere, él se ha puesto en la palestra, creo que lo hace un poco para liberar seguramente, a sus compañeros y algo que tiene muy bueno Grizzlies también es que el quinteto siempre está rondando los dobles dígitos, aquí están todos enchufados, oye, va a volver Morán, Bain, Brooks, Jackson, Tillman, todos más o menos hacen esos, pasan esos 10 puntos y luego tienes a Bain, Morán, Jackson, que pueden incluso irse hasta los 30, por lo tanto este equipo tiene cosas muy, muy interesantes en ataque, no necesita de un solo jugador para ganar los partidos, el banquillo es lo que está flojeando algo más, veremos si hoy aportan algo, por parte de los Lakers, esas intensidades del inicio es lo que espero, se juegan mucho, estamos en playoffs, hay veces que les cuesta entrar en el partido, creo que hoy sí que vamos a ver a LeBron James tirar ahí del carro desde el inicio, no espero un inicio frío de Lakers, sobre todo el tema este de Dylan Brooks con LeBron James va a añadir mucha salsa, mucho salseo, ha dicho que es un viejo LeBron James, Dylan Brooks la ha llamado viejo y que si no le hace 40 puntos él no tiene por qué tenerlo en cuenta, a ver qué versión de LeBron James vemos, creo que es un tipo ya con experiencia, no creo que caiga demasiado en la provocación, ha dicho que está harto de las tonterías estas, pero una vez en la cancha no creo que esto se vaya de madre, la verdad, creo que LeBron es un tipo inteligente. Por parte del tema de Davis, ¿cómo aprovechar a Davis? ¿Davis diferencial en defensa? Absolutamente, está metiendo unos gorros tremendos, pero luego en ataque se está viendo muy nublado, muy minimizado, él empieza, como he dicho anotando, es un poco al revés que el equipo, él empieza bien, luego va poco a poco apagándose, el equipo empieza mal, luego va poco a poco subiendo, el caso de Davis es al revés y si le hacen dos contra uno pues tendrás que intentar aprovechar con los jugadores que tienes alrededor. Ese 37% de acierto en el triple que pongo me parece que es clave, en el primer encuentro los Lakers encuentran con bastante facilidad el triple, 16 de 37, 43%, en el segundo encuentro solo meten siete triples en 26 intentos. Si Davis recibe dos contra uno tiene que intentar asistir a ese compañero que esté solo abierto, en teoría pues Hachimura, Malik Beasley, Austin Rips, Daniel O'Rasse, lo aprovecha muy bien esto también, así que espero que Lakers hoy lleguen a ese 37% para tener un partido más o menos bueno para ellos y lo he comentado del plus de Rips y Hachimura es que estos dos están que se salen la verdad, en el segundo encuentro es verdad que Rips está algo peor, solo 12 puntos pero Hachimura desde el banquillo está aportando más de 20 puntos, está con muchísima confianza y yo espero otro partido igual de él porque ese momento banquillo de Grizzlies no están sabiendo parar al jugador japonés, yo veo esta noche favoritos a los Lakers sinceramente, creo que pueden corregir lo incómodo que está Anthony Davis, espero un partido bueno en defensa desde el inicio, espero que estén enchufados y luego a ver cómo reacciona el señor LeBron James, ¿no? Hasta aquí las periodas de hoy, gracias por vernos como cada día, gracias por acompañarnos en los vídeos de previas, gracias por dar al botón de like, al botón de suscripción, por comentar cada partido, así que como esta noche no tenemos Twitch, nos vemos aquí mañana con más previas, chao, chao.